bueno día chavales aquí tenemos una luciérnaga hembra estaba en este camino el camino este es el que lleva a la estación que lleva a la estación y claro aquí pisan muchas porque aparte de ir a soltarla aquí al campo de dejarla en el hormigón porque esta luciérnaga es la luciérnaga hembra ahora voy a enseñar la vuelta y la parte esa de la colita veis que es como más clarita pues eso por la noche luce para llamar para llamar a los machos ya tengo un vídeo de esta característica de este de esta luciérnaga qué es una de las de los insectos que come caracoles esto los caracoles los pilla por la entrada son merienda hasta la salida una salida no tienen y nada está la voy a soltar la voy a soltar por aquí porque he cogido otro manojito de caracoles y si quiere en contra caracoles que la busque ella voy a soltar aquí si no se nos cae esto llevo los caracoles en él vamos a soltar aquí a ver chica estamos por el tema la baja la dejaremos ahí ella va a su rollo por la noche enciende la dulcecita y llama a los machos para parearse bueno esta salida por ahí y nosotros cogemos no se me sale un caracol nosotros cogemos es que he cogido hoy he cogido bastantes he cogido los chicos los grandes y todo y lo voy a soltar más o menos al mismo sitio y ahora me voy directamente hoy he cogido grandes pequeños chiquititos gigantes porque ya empieza a trabajar mañana había alguno ya que se había quedado frito porque cuando les pega el sol y estar en una pared de obra pues la calor los deja fritos y nada mismo camino que ayer estos los meten un poquito más adentro y los que suelta ayer aquí pues yo ahí no se ve ninguno no se ve ninguno porque cada uno ha tirado para para sus sitios y ahora vamos a seguir un poco de más adelante por aquí esta está vamos mejor si la sueltas y cada uno se busca la vida por donde puede esta la vamos a soltar aquí esta retama es la de las parragueras venga tú primero abrimos la tiene un poquito de agua la la botella algunos de la costa salir pues se quedan pegados venga chicos los sacaré cuando suelte el móvil porque con una mano sola no puedo hacerlo todo aquí tenéis grandes pequeños y ahora le voy a echar un poquito de agua para que mantengan la humedad durante un rato hasta que se puedan hasta que se puedan meter en algún rincón y hacen la cascarita esa que hacen para protegerse y mantener la humedad a partir de aquí un poquito de agua así estos de aquí que no están por salir ya se ha movido un poco colegas colegas vaya vida más rastra que llevas a ver si salen estos ni con el agua aunque hay uno que no me llega a buscarse la vida estos son los chiquitillos y este es el más duro de todos me la botella me la tengo que llevar me he dejado la botella aquí que no quiere salir se pega como los chicles en la acera a ver si puedo meter un paro y sacarlo por lo menos despegarlo pégate de ahí está bien manero esto va a ser más largo un día sin pan suéltate suéltate hombre ahora ahora ya está ya está el cacharro vacío para la bolsa y nada le voy a echar un poquito más de agua a mí este agua tampoco me la voy a beber así voy a dejar un poquito una poquita por si me das y venga chicos esto es la la que yo le llaman le llaman mungeta mungeta sobre todo lo que venía pensando en el camino hay gente que pensará la suelta sal a un huerto y luego se come todas las lechugas y se come todo aquí no hay un huerto a 200 metros de la rotonda fíjate que te digo aquí no perjudico a nadie y ya está el chiquitito así el chiquitito encima grande creo que ya te digo que los he cogido todos ahora con el agua van saliendo todos y ahora pues a buscarse la vida son bubets hay uno que le llaman viñero pero no ve ninguno de esa raza no ve ninguno mira que velocidad lleva ese ya iba buscando un escondrijo y nada el color más raro es ese es ese de ahí un color así y nada ahí dejo los caracoles aquí tienen su retama ahí tienen caña cuando hay caña dice que hay humedad por abajo y nada chavales ya no puedo hacer más nada os voy a dar un pasito por el por los caracoles de último momento mira mira que velocidad lleva este ya fijaros fijaros ese que velocidad lleva ese y ese de ahí el grandón y los grandones son los que más ese está casi que comiendo y cada uno tiene por lado uno para allí otro para allá y a buscarse la vida venga una de caracoles bueno el segundo de caracoles ya no si he podido hacer algo por ellos pues ya está que viven un mes más pues mejor para ellos sobre todo la luciérnaga la ha soltado mucho más para allá la luciérnaga se los merienda hay muchos animales que se los merienda y estos puestos tienen una segunda oportunidad venga continuamos a lo nuestro un segundo de caracoles y vamos a ver un segundo de caracoles y vamos a ver un segundo de caracoles